Este es un 2012 Mini Cooper Coupe. Este compacto tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera multi-link, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, neumáticos de alto rendimiento, válvula variable por elevación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 43,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.